3, 2, 1 Vamos Vale, tengo una espada Me la han quitado, me cago en todo No he cogido nada Luzu, avanza, Luzu Joder, no he cogido nada, que desastre Ya hay un tío con una espada Luzu entra, Luzu entra, Luzu entra Si, 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 hacia donde vamos Hay un tío con una espada, hacia arriba Me sigue un tío con una espada ¿Por donde se sube? Ah, vale, vale, te sigo A la derecha Yo tiraría todas las escaleras No sigue a alguien que es no un grato ¿Dónde estás tú? Arriba del todo ¿No has parado a coger ningún cofre? Nada, cero Voy a coger la espada de aquí Mira, he perdido la escalera Luzu, es que hay muchos golpes ahí abajo Está habiendo muerte, Luzu Luzu, sube, Luzu Sube, 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 sube Vete al tejado, tira al tejado, hay cuatro tags abajo Yo veo, pero creo que son suscriptores Luzu, aquí no hay suscriptores Tengo un arco y flecha Y aquí otros tres ¡Hala, hala, hala! ¡Que de peña! ¡Mira un pogo con una espada! Luzu, te va a matar, Luzu, te va a matar Estoy corriendo, estoy corriendo, estoy corriendo Sube al tejado Estoy, 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 estoy subiendo ¿Te has metido en la sala esa? Sí, suelte de silla, suelte de silla Vale, vale, voy, voy, voy No consigo salir Luzu, sube, Luzu, sube Hay un tío con la espada ahí, ¿no? No sé, pero vamos, tengo un arco O sea, que va a durar cero coma Uy, ya hacia donde quieras Vale, vale, estoy andando ya ¿Ves? Así, ya no hay ningún problema Ja, eso hay una caña ¿La caña aquí? ¿Sabes lo que le renta la caña aquí? A ver Mira, tengo una espada de oro Espera, cuidado, eh, no las tienes aquí que se nos cae Vamos para arriba Vale, eh, yo estaba esperando Que viniese alguien por aquí para poder matarle Tengo unos pantalones para ti Sí ¿Tienes un hierro? No, solo tengo un pan, una patata y un pez Toma eso Lo dejo en el horno En el horno En el cofre Vale, Luzu, ¿viene alguien por detrás? Haz como que no lo has visto Venga, tranquilo, que te caes Venga A por él, Luzu, a por él Oh, me ca... Uh, casi me caigo He estado tonteando con el abismo, eh Luzu Te has caído Que retarde A ver LOL, que tiro más ganador Lo has matado Lo he matado, que tiro más ganador El tiro más ganador de la historia, tío Ala Pero sin ángulo, calculando la caída Bueno, 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 Luzu Mira, aquí está La victoria No me lo puedo creer Yo creo que ese tipo venía de ahí Mira, me están mirando el headset Porque se me acaban las pilas, eh A ver Aguanta A ver Esto, bueno, esto lo habrá saqueado entero El cabrón Necesito pechera, Luzu Yo no tengo pechera Como entenderás No tengo más que mierda ¿Qué es lo que he abierto? He abierto una caja de Pandora He abierto aquí una... Oh, no Es un... Es un parkour de estos Luzu, olvídate de ese parkour O sea, recordamos que ahí no había nada ¿Seguro? Hay un cofre, eh No, no, Luzu En ese parkour no había nada Lo sabes Hay un cofre que está muy jugoso, Willy Luzu, sabes que ahí no hay... Vamos a otra silla, Luzu Si permanecemos juntos... Espera, eh Que voy a coger un cofre que hay ahí abajo Aquí justo en la... La loma de la montaña Vale Te veo A ver, ¿Dónde está? ¿Lo ves desde ahí? Sí Más abajo, más abajo De izquierda, de izquierda De izquierda... ¿Habéis sponsorizado? Ten-ten Oh, esta vacía Me cago en todo Vale ¿Sabes a dónde iría yo? Hacia la casa... La habitación de obsidiana que hay ahí Al final de la silla Vale, espérame, eh Que voy para allá Uhhh, uhhh A ver, un momento A ver, un momento Joder, no he subido, soy de la idiota Bueno, aquí estoy bien Ah, coño, es que no estaba corriendo porque no tengo comida Los me han tirado ¿Quién? Un tío ¿Me han tirado el telecilla de verdad? Sí, pero estoy vivo, tranquilo ¿Sigue el telecilla esa persona? No, no, me han tirado del telecilla ¿Pero con un flechazo o como? Sí, con un flechazo Un carapié ¿Esto está subiendo? Sí, o sea, bueno, yo estoy por aquí, andando por el cable No, 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 ese no eres Vale, Luzu, 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 sigue avanzando, sigue avanzando Vale, vale, veo un tío ahí detrás tuyo de azul, no sé si le ves Sí, sí, sí Vámonos, vámonos, pasa de él, pasa de él, pasa de él Voy, voy Tranquilo, ahora Ahora le mato, cuando... Justamente cuando estamos pasando por el medio ¡Lul! Nos están disparando flechas Nos están disparando flechas Tan, 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 tan Vale, Luzu, avanza, Luzu, avanza No podemos caer aquí, eh Oh, ha ido todo aquí ¿En serio? Había un poco de armadura La verdad es que me he emocionado con el de todo Yo necesito una pechera, eh Sí, acabo de coger una pechera Me está disparando, además A ver si hay suerte Oh, oh, casi me caigo Otra vez Nada ¿Vamos hasta el final? Sí, estoy viendo a ver si nos persigue alguien Que molaría utilizar mi destreza con el arco A ver, chucu, chucu Hay que ir al edificio este que tenemos a la izquierda, tío El de los colorines El de los colorines ¿Me ves? Eh, no, pero ahora mismo te encuentro Estoy justamente debajo de los cables A ver Edificio de colorines O sea, el parking ¿Dices? Sí, detrás suyo Sí, detrás suyo Vale ¿Me ves? Esto lo... Bueno Sí, te veo O sea, quieres ir al parking, ¿no? A ver, al piso de arriba del todo del parking Hay un tío, hay un tío Oh ¿Ha saltado? Sí, 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 sí Te he dado, te he dado Luzu huye, Luzu huye Luzu huye y le mato Vale Bueno, aquí tenía Sube, sube, da igual, sube No sé quién era Pero se ha quedado Extrañamente parado, ¿eh? Porque ha metido un flechazo A los rasmos Espera Hay un hueco aquí Hay una habitación Pero por si acaso es una trampa La he dejado de ir ¿Cómo estoy evolucionando, eh? ¿Cómo va a haber trampas aquí, Luzu? La verdad Ya, molesta Aquí ha entrado gente Alguien Aquí ha entrado alguien, tío Hay un cofre doble, ¿verdad? Lo hacía Un barco ahí A ver, o sea, recuento, recuento Toma una pechera ¿Sí? ¿Necesitas algo más? Casco, botas Un hierro Hierro no tengo Eh, toma, toma, toma Esto es mejor ¿Tienes algún arco de sobra? Eh, no Me he pedido protección a distancia A ver, hay unas Hay unas cuantas casas aquí atrás Que tienen Otra sala secreta que conozco Habría que ir a verlas ¿Las detrás nuestro ahora mismo? Uh Sí, o sea, por la zona por la que hemos venido Nunca he venido hasta por esta zona mía Sígueme ¿Estás bajando? Eh, voy a hacer una bajada forzada Estoy lo que es detrás O sea Detrás, detrás, detrás Ahí Vale Mira, aquí hay un cofre Oh, una espada de piedra Awesome Y un hierro, eh ¿Quieres una espada de oro o tienes de piedra? No, no tengo de piedra Tengo un hacha de piedra, lo único A ver Cuatro de ataque No, toma, otra de Otra de Aquí Mira, mira este cofre de aquí Luzu Tienes una de piedra ahí Vale Lo voy a aprovechar para dejar cacota Muy bien, Willy El buscador, me llaman Bueno, yo no busco, encuentro Se está poniendo el sol, eh Sí Eh, tengo dos hierros Y no tienes palos, ¿no? Tengo palos Uno tengo Vale, pues Pero tengo Tenemos barcas que podemos romper también Sí Yo iría al medio, tío ¿Seguro? Ah, mira, acabo de encontrar un hierro ¿En serio? Sí ¿Dónde has ido? Yo iría por aquí Buscaría otro hierro No, ¿sabes lo que tendríamos que hacer? Iría por la mesa de crafteo que hay aquí ¿Me sigues? No sé dónde estás Te he perdido He tirado el motor a la derecha Estoy debajo del teleférico Vale Me dirijo hacia allá Tan, tan, tan Tan, tan, tan Tan, tan Tan, tan, tan Tienes un árbol Vale, encontrar otro palo Uh, aquí hay un tío ¿Dónde, Luzo? ¿Dónde? Espera, espera, espera ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Hay tres? Espera, eh Estoy en modo sigiloso Luzo, esperate, Luzo Tranquilo, güey, estoy teniendo cuidado Luzo, tengo un problema ¿Cuál? Me he quedado enganchado en un barco, tío ¿En un barco? Sí, he puesto un barco en un sitio y me he quedado enganchado A ver, ¿dónde exactamente? ¿Cómo se baja? Ah, con el sif, me cago en todo ¿Has bajado? Sí, ¿dónde estás? Estoy al lado del centro Me he quemado queriendo comer un filete, tío Un pescado Vale, yo estoy en el medio, eh A ver, espérate que te busco, eh ¿Estás a la izquierda del teleférico? Sí, 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 lo he visto ¿Me has visto? He visto el rayo, no a ti Vale, viene gente, viene gente a por mí, viene gente a por mí Luzu, ¿eres tú? No eres tú, Luzu ¿Dónde estás? En el edificio de antes, o sea, nada, ahí está Vale, voy, 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 voy Mira, si hay tres en el centro Viene a por nosotros, creo Me han visto, me han visto, me persiguen Entra ahí, sube el piso arriba y el telesilla, Luzu, el telesilla estamos a tope Estoy yendo No creo que me van a matar por el camino, Willy Luzu, sube, Luzu, sube Estoy detrás tuyo, Willy, justo ¿Justo? Sí Vale, que le den a las espadas ¿Me sigues? A ver Síguete muy de cerca Pues estoy, sí, justo detrás tuyo Yo también tengo para hacerme una espada de hierro, tío, me cago en la leche Hay que buscar dentro Dentro de estas casas seguro que hay alguna Sí, sí, yo sé dónde está, pero vienen detrás, ¿no? No, no, se han parado, se han quedado en el centro Son unos mamones que están esperando el refil Ah, vale, pues venga, vamos a entrar, está aquí Sígueme a la derecha A ver Aquí es Awesome Pero no tengo palos Yo tengo dos Vale, dame uno Toma, ahí te va Refil Oye, o sea, es el momento, ¿o vamos? Sí, sí Desde arriba, Luzu ¿Seguro? Nunca se lo esperará Luzu, vamos a saltar Seguro, tío Nos vamos a matar Desde aquí se puede caer el agua Sí Hay un ángulo justo para caer al agua Vale, pero justamente lo he cogido He caído al agua, Willy ¿En serio? Sí, sí, sí ¿Vamos o qué? Vamos, podemos Podemos Cuidado, Luzu, cuidado, Luzu Pero te, 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 te Eres mucha para adelante ¡Lul, que hay un diamante! Mira, hay uno con espada y diamante Adiós, Luzu Luzu, fue un placer ¡Oh! Fue un placer, pero vamos Te has tirado tú A, a por tres, ¿sabes? Claro, es que era Oíamos los dos a por el mismo Y le reventamos Después a por el mismo Le reventamos Sí, sí No viene a por mí No, no, esos están ahí En el centro Vamos Ya se cansarán, ¿no? Tirititi, Willy Voy a jugar al rato, tío ¿Por qué me ocurren estas cosas? Es que ahí te la has jugado, tío Te la has jugado mucho No, es verdad Me he lanzado ahí Sin miedo hacia el peligro, tío Me ponen en los comentarios Luzu, en el fondo te queremos Aunque estés muerto Siempre te pasa lo mismo Tienes razón, tío La gente tiene razón Es verdad Siempre me tiro ahí Como si no hubiera mañana Vale La cosa es la siguiente Mi única opción de ganar Es en el de silla, tío El venía de las flores desde aquí ¿Hola? Sí, sí Estoy observándoles A ver qué hacen Mira, en la espada de diamante Que va muy crecida No le he llegado Uf, casi le das, eh Estoy aquí con ángulo Dale, 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 dale Mala por ti, Willy El de silla Sí, desde luego el de silla Es tu mejor opción, eh Pero ponte en algún sitio Donde haya un cofre Para que aunque te disparen El cofre te amortigüe el golpe Y tú les puedas dar a ellos Sin que te tiren, ¿sabes? Sí, sí, sí Voy a dar a la puerta Para que se piensen que estoy aquí Haciendo ratas, ah Venga, están subiendo, eh Venga, Wilfred Vale, es mi momento, es mi momento, Luzu Es mi momento, es mi momento Es mi momento, ¿verdad? Sí No vas a tener muchas oportunidades, eh Están ya arriba Con el arco, a ver Eso, ahí pone el culo contra el cofre Ahí, apretado Mira las flechas, además A ver, va uno por el cable Es tu momento, Willy Venga, tranquilo Vale, vale Vas a caer, chaval Uy, el de la espada de diamante Va también ¿Sabes lo que tenía que haber hecho? Tengo lag, tío Ese es el problema Va, va, otra vez, eh El tío Van los dos Willy Enchúfales Te van a enchufar, te van a enchufar Me he caído Venga, Wilfred Enchúfale el de diamante Como le esté Le tiro Le tiro Vale Amamos, golpeador Venga, venga, venga El de diamante tiene que caer Vale Sí, que grande, tío Enorme Ostras, si te queda El que está peor equipado de todos Venga, venga Coge las cosas Sí, sí, sí Coge la espada Willy, ganas esta partida O sea, seguro Quedáis tres Se fuerza el deathmatch Tienes de todo El tío está ahí arriba Tirándote flechas Pero pensando Estoy muerto La he liado Mis amigos son unos retrasados No, hay salida Baja, baja el tío Está bajando ¿A por mí? No sé A ver Está cogiendo cosas del otro Que se ha caído Sí, pero lo que no sabe Te avísame si me siguen, eh No, no Está cogiendo cosas Solo queda uno de los tres El otro está en algún hueco Ahí comiendo un trozo de pan Desnudo A ver Si le veo Sí, efectivamente Tiene cuero Y nada más Luzu, qué nervios, eh Joder, qué épico Qué nervios, Luzu Qué forma de darle la vuelta A la partida Así somos los Lannister A ver Y encima estás en el costado Dale al del centro A bloque Ah, mira Es como se suscriptor El otro Venga Tú y yo a por él Dice Tiene espada de diamante El tío también, eh Toma ¿Es el suscriptor? Sí, sí Es el suscriptor Qué grande Qué victoria, tío Pero qué épico Tito, 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 tito Es un suscriptor Es un grande tío Es un grande Vas a hacer una muerte épica Voy a hacer una muerte muy épica Tan, 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 tan Lo voy a ponerse lo fácil Para que se suicide, tío Para que se suicide él, dices A ver si pilla la indirecta La gente en los comentarios Dice que le mates Lufu, dile que lo mate Yo igual No puedo matarle Porque has deshado He tirado mi espada al fuego Bueno, si le coges Desprevenido No tiene equipación, eh O sea que Ni yo O sea, tú tienes hierro Es un buen Es buena gente, tío Me voy a matar Oh, Wilfredo Oh, Wilfredo Me quemo, me quemo Es mala gente, eh ¿Debería matarle Lufu? Eh, no, se voy a preguntar A ver en los comentarios Estoy preguntando Estamos pensando Si debe suicidarse O matar A ver que cuenta El populacho Nosotros, gente Vamos a hacer Lo que nos digan Los demás, eh O sea, esto no es Una decisión nuestra A ver ¿Qué es lo que, eh? No dicen nada Los dos que mueran Vale, me voy a tirar Lufu Espera Los dos que muera 60 segundos Muere, muere, muere 60 segundos para el deathmatch Wow, 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 wow Venga, Wilfredo Vale Victoria Victoria, victoria Victoria No se puede decir Que no le hayas dado La oportunidad de matarte Desde luego Exacto Y de suicidarse ¿Verdedale? Tienes 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 Gracias por ver el video